¡Camilo! ¿Mami? ¿Por qué los domingos vamos a ir a llanta, mami? ¿Por qué los domingos vamos a ir a llanta, mami? No, mami, me voy a ensuciarme, pero sí me he bañado después de una semana para ir mañana a mi clase. Después de una... ¡Mami! Yo quiero ir al parque, pero tú nunca nos llevas. ¿Por qué? ¿Imo a tu parque? A conocer, pero tú nunca nos sacas en Navidad también. Ahora es cierto, pero llanta, ¿sí? No llanta, en la noche vamos a ir, ¿verdad? ¿Y tú estás llanta? Sí, al parque llanta. ¿Qué? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Yo, Camilo, ¿dónde vas a llamar? Yo no quiero ir a mi mamá. Vamos, sí. ¿Ya? Vamos a ir a las 5 o'clock, ¿no? Ya, vamos. ¿Tienes un poco de llanta? ¿Tienes un poco de llanta? Vamos, Camilo. ¿Tienes un poco de llanta? Ya, mamá. Vamos a ir a las 5 o'clock. Ya, vamos. Ya. ¿Tienes un poco? Sí, Peña. ¿Y Sapa, ¿y qué? Pero sí, en mi pueblo camino con O.J. Sapa, ¿tú qué mejor? ¡Ay, me tienes un poco de llanta, llanta, llanta! No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes un poco de llanta? Ya. ¿No? Ya, tú, ¿qué vas a cantar? Ya, en mi pueblo, ¿qué más? Pues, ¿qué más? ¿Tienes un poco de llanta, ¿qué? ¿Pré? ¡Mami, mi espacita, ¿qué? Mami, ¿por qué no me lo compran mis zapatillas? Mira la gente camina así. Mami, ¿por qué la gente me mira? Mami, quiero a mis chifros. Mami, ¿por qué no me haces? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mami, invito a suerte. Ya, voy, ma. Gracias, mammy. Mira, yo no me invito. Pero mira, yo estoy invitando. Mami, ya quiero ir al parque, ¿a dónde? No, al parque, por ejemplo, amici. Mami, guau. ¿Este es parque? ¿Este es parque? ¿Este es parque? Mami, mira, ¿por qué han rotudo ese hacha? No, mi amor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, para eso. Ah, para eso. Sí, para eso. Pues, mami, mira, le habían hecho ese cara pobre caballito con su espada también al señor. No, 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 no. Está bien, está bien. Estatua, monumento. Eso. ¿Es su actua? Estatua. Mami, ¿puedo hacer ilustrar mis botas? Mami, ¿puedo hacer ilustrar mis botas? Mami, quiero subir a ese tren, mira. Mami, quiero subir a ese tren. ¿Puedo hacer? ¿Como compras? Fuera. ¿Sabes que hay que hacer? y me estaba pañando después yo te ayudaba en chaca pero papá me manda mucho mami 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 mira se había caído de santa cruz mami mami que rico que es especial la saliva es especial vamos se ha vencido el pueblo por qué mami nos está llevando el tamaño sería que nos traigan mami nosotros queremos algo para la vida yo no voy a hacer es poderoso yo no voy a hacer ya sabes que yo no voy a hacer esa mamá se pasa se pasa de verdad no nos compra nada uy mira hay juguetes hay que entrar hay que verte wow carritos no 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 vamos a escoger para que nos compres aprovechar esto mientras mamá está ahí tú llevas carrito y voy a elegir para comprar no ya ya esa cosa mira esto esto burbujita mira esto de moda dicen vamos para allá este reloj este reloj bien bonito no para ver la hora pe cuatro ya wow acá bien baratito no mira dos soles nos va a cobrar oye cocina más pe para cocinarnos esto va a ser para caspincha oye mira patineta wow barato 19 nomás acá cuesta barato no mamá nos va a comprar todo esto para empujar a mamut hay que llevarlo mira para la lluvia a ver vamos a ver wow mira si eso para la lluvia hay que llevarlo oye mira ah este yo quiero no yo quiero mira esto yo quiero esta venga acá si una princesa camina mira camilo wow parece con vida sería algo así mira verdad no wow mira hace burbujas mira titi mira mira titi wow se puede probar y además 15 soles nomás barato mira prende luz vamos a probar camilo mira nuestro fan a william oye que hace mi tío william acá wow lo habían secado pobre william con sus cachos todavía cuantas mujeres le habrán sacado cacho no solo eso sino que sus copias mira hay bastantes y esto es 10 soles wow pobre william lo han vendido no maite no 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 oye mami que ha pasado ya hemos terminado de escoger uno pero rosado bonito ya mami vamos a pagar ya lleva rápido con cuidado escojan por si has dicho que ibas a pagar ya está barato si está baratísimo ya ven mami barato le damos precio por mayor no se ha comprado todo esto mamá mira no se ha comprado ya podemos ir ya mami vamos no se ha comprado no se ha comprado no se ha comprado no se ha comprado